¿Cómo hacer espagueti de berenjena saludable y delicioso? Siempre que buscamos acompañar nuestros platos fuertes no podemos salir del tradicional plato de arroz o plato de pasta ¿Qué mejor que buscar una opción más saludable que un espagueti de berenjena? ¿Quieres aprender cómo hacerlo? ¡Acompáñame! Hola naranjitas y naranjos, aprende a cocinar saludable con nosotros regresando a la cocina ¿Y qué necesitamos para hacer esta deliciosa receta? Aquí tenemos los 4 ingredientes, evidentemente el ingrediente principal es la berenjena Fíjense que este ingrediente es súper versátil y lo tenemos mucho al alcance de nosotros pero no sabemos cómo prepararlo, así es que espero que les guste esta receta que sé que les va a encantar Vamos a necesitar aproximadamente 750 gramos de berenjena vamos a necesitar cebollita cambray, cilantro fresco y ajo Vamos a empezar a preparar los ingredientes para preparar nuestro espagueti de verdura y en este caso vamos a necesitar 3 dientes de ajo para empezar a darle un delicioso sabor vamos a pelar los dientes de ajo, ya saben pelar los dientes de ajo es muy sencillo le quito la parte donde está el tallito ya lo único que tenemos que hacer una vez que cortamos el tallito es darle unos golpecitos con nuestro cuchillo encima y de esta manera fácilmente podemos pelar nuestros ajos ya que hemos quitado la piel del ajo vamos a cortarlo en pequeñas laminitas las juntamos todas y aprovechando la parte curva del cuchillo vamos a hacer este movimiento en la tabla y vean con qué facilidad voy cortando más finamente estos dientes de ajo a continuación vamos a trabajar con las cebollitas cambray que es lo que vamos a hacer, vamos a quitar esta parte del tallito de cada una de ellas, vamos a hacer un pequeño corte después apoyándonos del tallo de la cebollita cambray vamos a cortar pequeñas rodajitas de la cabecita de la cebolla que voy a hacer con el tallo, si se dan cuenta esta parte del tallo ya está un poquito fea entonces la voy a quitar por completo pero estas que se ven verdes todavía estas las voy a agregar a mi receta voy a juntar los 3 tallos y voy a cortar en pequeñas rodajitas el tallo completo aquí tengo un pequeño manojo de cilantro voy a cortar las puntas de los tallos para picar finamente este cilantro que también vamos a incorporar en nuestra receta este es el aparato que vamos a utilizar para hacer nuestro espagueti de verduras hay diferentes aparatos de este tipo en el mercado se llama espirilizer o también es conocido como cortador de verduras en espiral aquí tiene unas ventosas que son las que tenemos que pegar perfectamente bien en el área donde vamos a trabajar se dan cuenta, no lo puedo separar esa es la idea y de este lado voy a colocar un plato que es donde voy a recibir el espagueti de la verdura que yo esté procesando aquí tengo la berenjena lo único que hice fue cortarla en un trozo más pequeño le quite la piel, simplemente vamos a ensartarla aquí en la cuchilla de mi cortador de verduras en espiral y vamos a girar para poco a poco ir sacando el espagueti de berenjena como se darán cuenta la parte de la orilla se convierte en espagueti y la parte del centro se hace un poquito más como trozos pero vean como poco a poco va saliendo la forma de espagueti de la berenjena les recomiendo que utilicen una cuchilla grande para que si les salga en forma de espagueti aquí tengo un wok donde voy a preparar el espagueti no necesitas usar un wok a fuerzas si no quieres puedes utilizar un sartén normal pero a mi en lo personal para hacer este tipo de recetas me gusta mucho el wok muy importante para la receta que vamos a hacer que el sartén que vas a utilizar tenga tapa porque esto es parte clave de esta receta que puedas tapar lo que vamos a preparar porque de lo contrario se te va a quemar el espagueti ya tengo aquí yo dos cucharadas de aceite de coco voy a prender mi estufita a temperatura media y allí es donde vamos a dejar la temperatura durante todo el proceso de cocción de nuestra receta empieza a derretirse el aceite de coco y en este punto voy a agregar los tres dientes de ajo si no tienes aceite de coco puedes utilizar aceite de oliva o cualquier aceite que tú tengas a la mano en casa ya que ha pasado un minuto vamos a agregar la cebollita cambray vamos a dejar aquí durante unos tres minutitos vean como ya la parte blanca se ve un poquito transparente ya han pasado tres minutos aproximadamente en este punto agregamos nuestra berenjena ya tengo aquí la berenjena con la cebolla el ajo y voy a tapar y vamos a dejar aquí aproximadamente cinco minutos muy importante tapar naranjitas y naranjos porque el vapor que se va a producir nos va a ayudar a cocinar la berenjena ya han pasado aproximadamente cinco minutos vean como esto aparte de que se está friendo se está cociendo el vapor vean aquí como el mismo líquido que ya tiene la berenjena es lo que nos está ayudando a hacer esta cocción al vapor levantamos la tapa esto huele delicioso naranjitas y naranjos créanme le estoy dando una incorporada a todos los ingredientes vamos a poner un poco de pimienta negra molida y un poco de sal al gusto les recuerdo que la sal es al gusto pero tengan cuidado de no utilizar demasiada sal incorporamos los ingredientes tapamos y vamos a dejar cocinar durante unos cinco minutos más ya han pasado otros cinco minutos aproximadamente recuerden la temperatura nunca la hemos bajado de temperatura media ahora sí voy a agregar el último ingrediente que es el cilantro fresco picado lo cual le va a dar un increíble color y un increíble sabor a este espagueti de berenjena que acabamos de preparar y prácticamente naranjitas y naranjos esto ya está terminado simplemente incorporo muy bien los ingredientes apago ya mi estufa y tenemos terminado nuestro espagueti de berenjena pues ahora lo único que resta es vamos a degustar este delicioso espagueti de berenjena que acabamos de preparar y justo huele espectacular bueno pues vamos a probar este es el aparato que muchos se han estado preguntando oye está impresionante lo que hace pero donde lo consigo en realidad el aparato se llama espirilizer o también conocido como cortador de verduras en espiral hay diferentes modelos este que les estoy presentando yo es uno de los más avanzados hay algunos que son súper sencillitos que simplemente tú con la mano le vas dando vueltas y vas creando el espagueti de las verduras yo lo compré en una tienda departamental aquí en México que se llama Liverpool pero también lo pueden encontrar en Amazon yo les recomiendo que utilicen Amazon porque es la manera más sencilla de conseguir este aparato como les digo búsquenlo como cortador en espiral o espirilizer para que sea más fácil que lo encuentren espero que les haya gustado la receta del día de hoy naranjitas y naranjos y ya lo saben si quieren recibir más recetas deliciosas como esta suscríbase al canal de Naranja Verde active la campanita de la suscripción para que reciban una notificación cada vez que subimos un nuevo video estén pendientes de nuestras transmisiones en vivo y no se pierdan todos los miércoles nuestra sección de piezas sano en colaboración con Sofía Arias y todos los viernes una receta nueva de nuestra sección estrella regresando a la cocina síganos en nuestras otras redes sociales por mi parte es todo que se la pasen excelentemente bien y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!